Fue muy buena la verdad, empezamos, nos costó al principio la primera parte, encontrarnos nosotras, conectar entre nosotras, pero en el segundo tiempo entramos con más ganas, con diferentes y encontramos lo que veníamos buscando y la verdad que nos vamos con buenas sensaciones sobre todo el segundo tiempo. Encontrarnos más, buscarnos más, perdíamos muchas pérdidas fáciles, no encontrábamos los huecos, nos estábamos encerrando nosotras solas y no pensábamos, estábamos bloqueadas un poco. Sí, ya hemos encontrado lo que veníamos buscando, hemos conectado súper bien entre nosotras y la verdad que la segunda parte es mucho mejor. Sí, yo la verdad que me siento cómoda donde me pongan porque lo intento hacer lo mejor posible y saca lo que pueda, pero sí es verdad que en medio centro me siento más cómoda, pienso que puedo aportar más, dándole más juego al equipo, pero la verdad que en todas me gusta. Él me transmite mucha confianza y la verdad que para mí eso es muy importante porque sobre todo me relaja, no tengo esa presión, él me hace relajarme y me transmite una confianza que la verdad es mucho. Sí, vamos con muchas ganas la verdad de demostrar todo lo que hemos venido a estar preparando después de toda una pretemporada en la que hemos trabajado, hemos sobre todo progresado y nos hemos ido encontrando a nosotras mismas y en equipo sobre todo. Lo veo con muchas ganas, con muchas ganas de salir a por los partidos, cada partido y sobre todo lo veo diferente, lo veo con mucha garra.